Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Les doy la bienvenida a este canal ICTELC B Moda. Hoy estoy aquí en La Merced, en la calle de Circunvalación y voy a dar pues vuelta en esta calle que es la de Juan Cuamatzin. Bien, aquí en esta calle de Juan Cuamatzin, pues se encuentran varios locales. Toda esta calle es de utensilios de cocina. Entonces voy a estar en esta calle porque voy a una tienda para comprar, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, toda esta calle tiene pues varias tiendas donde venden ollas, cazuelas, vasos, platos. Aquí también venden pues artículos en plástico, como son los vitroleros, los bancos, los cestos para la basura o para la ropa, tinas, cubetas. Hay infinidad de artículos que pues son muy necesarios para el hogar. Aquí también es un buen lugar para comprar ya sea de una pieza de mayoreo o también para pues surtir un negocio. Uno también puede poner un negocio con estos artículos porque aquí sale pues muy barato. Dan muy barato pues todos los artículos para la cocina. Como son también estos jarros o como son también los vasos. Hay vasos de vidrio lisos y también hay estampados a muy buen precio. Ahora yo vengo aquí a comprar porque necesito vasos y platos. Entonces aquí fíjense que en esta tienda tiene platos muy económicos. Estos son de plástico que pues bien sirven, ¿verdad? Para pues servir la comida o también si tienes un negocio te sirven también para pues tacos, ¿verdad? Para poner ahí tacos o servir ahí pues el guisado. Muy baratos. Esto es de una pieza y de mayoreo es más barato. Aquí hay variedad en platos de plástico que pues son muy buenos porque no se rompen tan rápido. Si se llegan a caer, no se rompen, duran pues más. Aquí hay platos demasiado baratos. A mí se me hacen demasiado baratos como esto de 2.90. Este plato de mayoreo. 4 pesos uno. Que la verdad es muy barato también comprar de una pieza 4 pesos. O 2.90 de mayoreo. Variedad aquí en esta tienda. Tiene pues platos de todos los tamaños. En todos los colores. Hay también estampados. También pues hay platos hondos. Fíjense que también aquí venden este tipo de jarros o tazas. Que la verdad pues están también bien baratas. Te agradezco por ver el video. Lo único que te pido es que te suscribas a este canal. Ahí sí, TELC, B, moda.